Bienvenidos a la nueva casa digital de la gente de la Iglesia Metodista Unida, hispanic.umc.org. Hemos rediseñado nuestro portal en Internet para que te sea fácil encontrar todo lo que quieres saber respecto a la importancia de ser Metodista Unido. Poseemos información esencial. ¿Quiénes somos? Nuestro liderato, nuestra historia, nuestro esquema, toda la infraestructura de la Iglesia. ¿Qué creemos? Las declaraciones que guían nuestra teología, pensamiento y acciones. ¿Y cómo implementamos esas creencias en el mundo y llevamos a la práctica nuestra fe y nuestro amor? ¿Cómo servimos? En el nuevo sitio hispanic.umc.org puedes leer las noticias más recientes acerca de los Metodistas Unidos en el mundo y de nuestra comunidad. Fotos periodísticas. Este sitio de noticias te ofrece comunicados de prensa e información sobre la Iglesia de hoy. Cada lugar está diseñado para apoyarte donde quiera que estés en tu viaje de fe. Líderes de la Iglesia pueden encontrar una variedad de recursos. La congregación puede encontrar recursos que le ayuden a mejorar su vida espiritual. Nuestro nuevo diseño incluye un acceso funcional de búsqueda rápida y fácil. Una lista desplegable al pie de la página te ayuda a encontrar las respuestas que necesitas. Nuestro nuevo sitio es compatible con cualquier móvil. Y es más fácil que nunca mantenernos conectados. Hispanic.umc.org le pertenece a la gente de la Iglesia Metodista Unida en todo el mundo. Es el sitio para encontrar todo acerca de los Metodistas Unidos, todo bajo un mismo techo. Entonces, ponte cómodo, como en tu casa, en el nuevo, hispanic.umc.org. ¡Gracias! ¡Gracias!